¿Qué tal mi gente? Feliz y bendecido día, sí, feliz y bendecido día para todos ustedes, bien, y como todos los días quiero hacerle una cordial invitación a que le de like a este video, lo reproduzca de manera completa y deje su comentario positivo como siempre ¿Por qué? Porque de esa manera usted me apoya a mí, apoya esta cuenta, apoya este canal y bueno, seguimos adelante como siempre trayéndole buena información Bueno, recuerde seguirme vía Instagram, por cierto, ¿por qué? Porque vía Instagram, como se le dice todos los días por aquí se le deja una tripletica de regalo y se le deja un animalito activo para el día, bastante bueno, bastante buena la información que también se le indica por allí, ¿ok? Así que vamos a indicarle los regalitos para el día de hoy, sí, para el día de hoy 16 del mes 4 del 2024, repito, para el día de hoy 16 del mes 4 del 2024 Bien, anote los regalitos para la granjita El 0 el delfín, el 33 el pescado y el 6 la rana, repito, el 0 el delfín, el 33 el pescado y el 6 la rana Son los regalitos de tu mente servidor para el día de hoy, la granjita Recuerde, allí le falta uno y es el único animalito fuerte indicado en la afiliación VIP, ¿ok? Y es la base de tripleta, recuerde que en la afiliación el animalito fuerte es base de tripleta Loto activo, anote los regalitos para el loto activo El 6 la rana, el 11 el gato y el 35 la jirafa, repito, el 6 la rana, el 11 el gato y el 35 la jirafa Son los regalitos de tu mente servidor para el día de hoy, loto activo Recuerde, allí también le falta uno y es el único animalito fuerte indicado en la afiliación VIP 0412-088-6431 para recibir toda la información, ¿ok? Guacharo Activo, anote los regalitos para Guacharo Activo 7364-53, repito, 7364-50 y 03 Son los regalitos de tu mente servidor para el día de hoy, Guacharo Activo Recuerde, de esos cuatro en Guacharo Uno, el animalito más fuerte indicado en la afiliación VIP 0412-088-6431 para recibir toda la información Recuerde, denle like a este video, reproduzcalo de manera completa Y deje su comentario positivo como siempre Sin más nada que decirles, que tengan un feliz y bendecido día